Bueno, no lo vimos la semana pasada, la semana de carnaval, pero no porque estuviera justamente, que tendría todo el derecho, vacacionando por ahí, sino que estaba por ahí, pero trabajando. Así que con mucho gusto le damos la bienvenida a Sebastián García Parra, en su columna Inteligencia Artificial, el ingeniero, docente, investigador, codirector de IDATA. Buen día, Seba. Muy buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos en Perú. Estamos en Perú, que bueno, en carnaval se trabaja, así que nos tocó trabajar, pero con mucho gusto. Bien, en Perú, pero por trabajo, no por vacaciones de carnaval, digamos. Estamos trabajando en Lima, pero bueno, uno cuando está en esos países siempre va a echar algún ratito libre, como para visitar alguna buena librería, o algún, siempre, bueno, tenía de hecho unos restos arqueológicos a dos cuadras del hotel, así que bueno. Yo le conté a la gente, más temprano que hoy, la verdad que demasiado pocos minutos tenemos, y esta es responsabilidad mía, ofrezco disculpas de ella, pero vos no sabías propuesto aludir a una noticia de carácter internacional, que además mezcla, mezcla como asuntos que a priori pueden lucir como distintos, el mundo del fútbol, del Barcelona, y el mundo de la política. Tanto el PP, el Partido Popular de España, como incluso también salpica para nuestras latitudes y nuestra propia lógica política, ¿no? Sí, sí, es un escándalo. Estamos viviendo un verdadero escándalo porque yo creo que muchos de nosotros y muchos de nosotros recordarán toda aquella crisis de Cambridge Analytica, aquella empresa norteamericana que fue acusada de, bueno, de diseminar noticias falsas en redes sociales en pro de la presidencia de Donald Trump. Esa empresa, nada, fue, estuvo en el ojo de todos los medios durante mucho tiempo, quebró la empresa, hizo, provocó muchos cambios a nivel de empresas grandes como Facebook, Twitter, Google, incluso está en la justicia de Estados Unidos ese tema, o sea, fue un verdadero escándalo a nivel global. Lo que está pasando ahora es que se generó un nuevo escándalo a otra dimensión, pero que incluye a otra empresa. Es una empresa que tiene presencia en varios países, pero es una empresa cuya actividad comenzó en Uruguay, Argentina, y luego se extendió a otros países, y particularmente el escándalo ahora apareció en España en dos campañas. Una, que tiene que ver con el Barça, donde hay una investigación muy interesante, que es un medio español, donde se acusa al actual presidente del Barça de comprar los servicios de esta empresa para diseminar noticias falsas, con unas técnicas que, bueno, después podemos repasar más en detalle, pero, de alguna manera, influir en la opinión pública a través de noticias falsas, donde se ponían noticias falsas de algunos jugadores, se ponían noticias falsas de los candidatos a la próxima presidencia, a las próximas elecciones del Barça. Ajá. Y de los jugadores, perdón, pero no, no, a lo mejor me saco el premio al ingenuo del año, o de la semana, pero ¿cómo? ¿de qué modo? No me doy cuenta. Lo que pasa es que se buscaban, se ponían comentarios negativos de algunos jugadores que tenían vinculación con el candidato a la siguiente presidencia del club, o que lo apoyaban de alguna manera. Por ejemplo, Piqué. Por ejemplo, de Piqué se escribió que era un pelele a sueldo de font, que era uno de los candidatos a la presidencia, o es uno de los candidatos a la presidencia. Claro, se generó como una imagen... Negativa, o se buscó, generó una imagen negativa... Pero negativa, por lo que entiendo, apoyado en asuntos subjetivos o definitivamente falsos. Absolutamente, absolutamente. Ahí, la manera, el modus operandi de esto, es que ellos durante años generaron cuentas, subamos que generamos una cuenta que es la mañana en camino, una cuenta de Twitter, y la hacemos crecer durante muchos meses, incluso puede ser algunos años, y conseguimos un montón de seguidores donde publicamos noticias que son reales. Esas cuentas después, estas empresas las utilizan para empezar a inyectar noticias falsas. Lo que hacen es... A este tipo de cuentas le llaman killers, que en inglés son asesinas. Son cuentas que ya tienen cierta presencia, tienen en algunos países ya algunas creadas, que tienen, por ejemplo, los perfiles deportivos o políticos. Después tienen otras cuentas que le llaman cuentas de soporte. Son cuentas que, en general, cuentas de Twitter también, asistidas por seres humanos, que lo que hacen es comentar las noticias que publican estos mismos medios. Entonces, bueno, que, por ejemplo, ante una noticia de Piqué, hablando de forma negativa con Piqué, todas estas cuentas, hablan de forma negativa sobre esa noticia. Eso genera también una viralización de la noticia. Y después hay otro tipo de cuentas, son más automáticas, que se llaman las cuentas seguidores, que lo que hacen es a estas cuentas de soporte le dan más seguidores. Entonces, por ejemplo, son cuentas que tienen 1.300, 1.400 o 3.000 seguidores, todos falsos, para que la noticia se empiece a viralizar de una manera mucho más orgánica. O sea, que esos seguidores no existen, porque sobre estos temas, otra vez el premio al ingenuo de la semana, siempre me he preguntado, pues está bien, inventamos y empezamos a tirar bolazos, ¿no? Pero tal, ¿quién le va a dar bolas si nadie nos sigue? Esas cuentas son son falsas, pero funcionan como si fueran verdaderas. Por ejemplo, constantemente están tuiteando temas terrenales, como, bueno, estoy acá tomando mate, estoy, empezaron las clases, ese tipo de cosas. Si os programan, que esos programan a partir de un Excel, donde van poniendo distintos mensajes, que a determinadas horas esas cuentas van tuiteando. ¿Pero hay un señor, una señora que los escribe? Hay un señor, una señora que los escribe, y cada tanto aparecen los elaborados, aparecen los tuits que hablan mal de fútbol, o hablan mal de determinada persona. Y también lo hicieron durante la campaña en Cataluña, tenemos toda la campaña separatista en Cataluña, donde ellos jugaron un rol muy importante respecto a Cataluña no independiente. Y hay una pista que uno puede tener como usuario para, por lo menos, descubrir o sospechar si detrás de eso hay una persona con una opinión muy distante de la mía, pero una persona al fin, que con su libre albedrío actúa en una dirección o en otra, o si en el fondo hay una especie de campaña y me estoy calentando con una organización que en realidad, entre comillas, lo que busca es que yo me caliente, entre, le agite las aguas a su favor. Es muy difícil, en estos casos es muy difícil, eso es lo preocupante, hay una pirámide armada y ya gestada, en algunos casos durante varios meses o años, que genera que sea muy complejo, y eso, y eso, hay que considerar que funcionó en Uruguay durante la campaña electoral. Durante nuestra campaña electoral esta misma empresa trabajó, y eso es un informe que hizo el diario El País. El País de Montevideo, ¿no? Sí. Porque había un informe. El País de Montevideo levantó el informe del país, de España, pero además incluyó casos locales. Y también, nada, se están preparando informes de otros medios importantes, porque lo que estamos hablando, en definitiva, más allá de los temas legales que esto después pueda acarrear, es un tema estrictamente ético. A ver, yo cito los títulos, en todo caso podemos ahora el link también subirlo a nuestra página de Facebook. La empresa de cuentas falsas que contrató el Barça ofreció sus servicios al PP, ¿no es cierto? Estamos hablando del país de Madrid. Mientras que el país de Uruguay subraya la empresa que desató el caos en el Barça, sus vínculos con Uruguay y sus clientes políticos. La firma se llama Nightstream. Su dueño es uruguayo y dice que trabajó para Mujica. Hay una sede en Punta Carretas que asesoró a Talvi, pero su gerente asegura no tener vínculos con oficina en España. ¿Qué trazabilidad podremos encontrar? Dejemos a España un poco más lejos. Aquí, en Uruguay, acerca, no sé, con Mujica, con Talvi. ¿Por dónde anduvo esta empresa siendo, entre comillas, de las suyas? Bueno, de los aspectos comerciales nosotros no lo tenemos claro y, a ver, lo que sí sabemos a partir de estudios que hemos hecho es que hubo actividad de circulación de noticias falsas y una actividad organizada, que eso lo hemos comentado incluso en alguna otra columna. ¿Quién fue la empresa que hizo eso? A priori no lo sabemos. Lo que sí saltó ahora y explota esto donde se vincula a esta empresa y aparece con una fuerte actividad durante la campaña. Y no sólo durante la campaña y en política, sino también trabajando por organismos públicos. Entonces, ahí me parece que va a haber mucha tela para cortar. Primero, como te comentaba recién, desde el punto de vista ético. Estamos hablando de partidos, empresas que contratan servicios para, viralizar noticias falsas. Ese es el hecho. ¿Está bien? Y de fondo teníamos un pacto, hubo firmado entre los partidos, teníamos una situación ahí que apuntaba a eso. Y por otro lado, los temas legales que esto después puede llegar a acarrear y todo lo que se va a venir a partir de esto. Pero en todo caso, al día de hoy, a esta hora de la mañana, del mediodía, ¿podemos asegurar que esta empresa operó, trabajó, lo hizo, lo hace, no sé, a favor, por ejemplo, de Mujica o de Talvi, que son dos nombres que se señalan ahí? Sí, lo que sí se puede asegurar es que trabajó, no sé si fueron esos casos concretos, pero sí que trabajó en Uruguay con clientes, con políticos uruguayos. Y con el afán ese de generar noticias falsas en perjuicio de alguien o a favor de alguien. A ver, ¿qué sucede? Lo que necesitan contratar cualquier partido que está haciendo una campaña es primero un análisis de las redes, esa es la primera parte, pero queda corto eso. Lo que es necesario después hacer es cómo accionar la red para cambiar la opinión pública. Si yo estoy detectando que están hablando mal de mí, necesito algún servicio, algo que empiece a darme para adelante. Eso nosotros lo detectamos durante toda la campaña. Entonces, evidentemente hubo un accionar de un aparato formal que estuvo funcionando durante el año y pico que duró todo el proceso de elecciones en Uruguay, que puede haber sido no durante todo el periodo, porque estamos hablando que cada tramo de la campaña era común en volver a empezar. Esto tiene que ver, se parece, o estamos hablando de cosas distintas a la que ocurrió también en la campaña electoral, pero en el marco de las internas en el Partido Nacional, ¿verdad? Lo que me parece que si cualquiera de nosotros, sin necesariamente mucha información, si te baja, che, che, donde hubo una clara campaña sucia fue en las internas, en la interna del Partido Nacional, en perjuicio de la calle Pou, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahora no viene el caso, porque no sé, pero que uno suponía desde dónde venía, ¿verdad? De qué sector del Partido Nacional, y que se decía cosas con caricaturas mediantes, o llamadas en mitad de la noche, en la madrugada, que se hacían pasar por la gente de la calle Pou, preguntándote a quién va a votar, y eso te genera calentura, en fin, todas esas cosas. ¿Es con esas lógicas, es en esa dirección? Exactamente, es con esas lógicas, es en esa dirección. En ese caso en concreto no fue esta empresa, porque se identificó quién era la persona que estaba a cargo de esa campaña, fue público, pero la lógica es esa. Es una lógica de influir en la opinión pública utilizando mecanismos digitales. En este caso fue todavía más aún, porque no solo en digitales, era llamar a las 2 de la mañana, con un mensaje del opositor. Claro. Pero la lógica es la misma. La lógica es exactamente esa. Y, qué asunto, ¿no? Porque a mí de todo esto, más que preocuparme, digamos, la intención de quienes perpetuan entran estas conductas, que también me preocupa, es la baja posibilidad de detectarlo por parte del ciudadano, ¿no? Es decir, de no entrar. Sí, y en eso se está trabajando, en eso se está trabajando, las plataformas se están trabajando. La cuestión ahí es quién es el responsable. Este es un tema de eterna discusión. Hay libros que dicen, bueno, los responsables son las plataformas, es Twitter, es Facebook, ellos tendrían que moderar el contenido. Hay libros que dicen, no, son los usuarios, somos quienes los consumimos. Y es un tema hasta de educación de quienes contratan estos servicios de no hacerlo. Pasa por un tema ético. El tema es que si las plataformas tienen la responsabilidad... Perdón, ¿no? Me acuerdo de mi amigo Alvarito del Curi, que viene todos los martes y que él siempre habla del camino del medio, ¿no? Como, déjame aplicarlo casi casi en forma básica. Bueno, a lo mejor es un poco y un poco, ¿no? Que los ciudadanos estemos alertas, atentos, responsables, porque también es una forma de responsabilidad. Pero que también las plataformas no solo estén dispuestas a hacer sus propios controles de a quién dejan, a quiénes permiten que usen su plataforma, ¿no? El tema acá, yo estoy de acuerdo. El tema que lo que es muy peligroso es que las plataformas tengan el monopolio de poder determinar qué es verdadero y qué es falso. Y estamos hablando de que no son... estamos hablando de 5 o 6 empresas que manejan esto a nivel mundial y suena peligroso delegarles esa responsabilidad. No, no, no. Es una perspectiva que no había reparado porque, claro, de pronto se te cuelan 5 o 6 o 600 o 6 mil o 6 millones de indeseables, poneles, ¿no? Pero ¿qué pasa si por tener esa política dejaste afuera a gente que tenía legítimo derecho a decir cosas sobre las cosas? Eso en el pensamiento más positivo. Ahora, en el pensamiento más maquiavélico también podemos pensar de que, bueno, que si hay que cuartar el derecho de expresión de determinado público, tiene las herramientas como para hacerlo también. Y habíamos dicho y habíamos quedado que justamente algo que tiene a favorable las redes es que éstas sí tienen muy bajas posibilidades de cuartar la libre expresión, ¿no? Absolutamente. Los medios electrónicos tradicionales, eso sí, porque en definitiva es un medio, es dueño de un señor y ese señor decide quién se encarga de las cosas. Y esos señores que se encargan de las cosas están bajo el poder de ese señor que es dueño del medio. Correcto. Y por lo tanto... Y es el responsable al final del día. Entonces, por más que tenga actitudes éticas, profesionales, no deja de pasar por las decisiones de ese señor que es dueño, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido no hay que enamorarse de las actitudes conspirativas, pero tampoco hay que enamorarse de la ingenuidad patológica, ¿no? Acerca del rol que cumplen, han cumplido y cumplirán los medios de comunicación tradicionales. Sin duda. Hay mucha tela para cortar acá y este tema va a traer cola. Ya lo creo. Bueno, bueno, gracias. La verdad que gracias, gracias. Sigo, me sigue preocupando de todo esto cómo activar nuestras propias mecanismos de mirada crítica, ¿no? De poder discriminar frente a que estamos. Por ahí pasa también el tema. Y tenemos que conversarlo, sin duda. Bueno, gracias Sebastián. Gracias, como siempre. Porque la verdad que nos permitís abrir la cabeza y ver desde otra perspectiva asuntos que tienen que ver con nuestra cotidiana vida. Sebastián García Parra, en su columna Inteligencia Artificial, nos ayudó a poner la mañana en camino. Constante en diciembre, iremos contigo.